La fecha límite para guardar la fecha de la coronación es hoy, pero Harry y Meghan aún no han respondido. A algunos invitados a la coronación del rey se les pidió que confirmaran su asistencia al palacio al final del juego el lunes 3 de abril, según los informes. Sin embargo, para confirmar su asistencia a la coronación del rey Carlos el próximo mes están el duque y la duquesa de Sussex. La pareja confirmó que habían recibido una invitación el mes pasado, aunque no dijeron en este momento si se unirían a la familia real en la abadía de Westminster esta primavera. Pero una decisión podría ser inminente, ya que se pidió a algunos invitados que confirmaran su asistencia al palacio al final del juego el lunes 3 de abril, según los informes. The Telegraph informó que el palacio de Buckingham ya envió un correo electrónico a los invitados a la coronación y les dijo que guardaran la fecha de la ceremonia, y algunos pidieron que confirmaran su asistencia al palacio el lunes. Tras sus continuas balaceras dirigidas a la institución y a determinados miembros de la familia real, creció la especulación sobre si el rey estaría dispuesto a desairar a su hijo menor y su nuera. Sin embargo, la pareja confirmó que habían recibido una invitación el mes pasado, a través de una declaración pública de su vocero. La declaración decía, «Puedo confirmar que el duque recibió recientemente correspondencia por correo electrónico de la oficina de Su Majestad con respecto a la coronación. Una decisión inmediata sobre si el duque y la duquesa asistirán no será revelada por nosotros en este momento». Desde entonces, Harry y Meghan se han mantenido callados sobre sus planes para el 6 de mayo. En enero, se le preguntó al duque de Sussex, a través de una entrevista que coincidió con el lanzamiento de sus memorias, si asistiría a la coronación. El hombre de 38 años aparentemente esquivó la pregunta y simplemente respondió que la puerta siempre está abierta para una reconciliación y que la pelota está en su cancha. Además, en una promoción adicional para Spare, Harry le dijo a la familia real que se sinceraran sobre sus errores, y agregó que entonces todos podríamos seguir adelante. Los comentarios del duque estaban relacionados con el supuesto trato de la familia a su esposa, Meghan. A pesar de haber sido invitados a invitar, los dos hijos pequeños de la pareja, según los informes, no fueron incluidos en la invitación. Archie, que cumplirá cuatro años el día de la coronación, y Lilibet, de 21 meses, no están preparados para unirse a la familia real en el gran día de su abuelo. El experto real y ex mayordomo de la difunta princesa Diana, Paul Burrell, declaró anteriormente que cree que la apariencia de la pareja sería increíblemente incómoda para ellos. Agregó que cree que Harry puede venir solo, y agregó que cree que Meghan no es lo suficientemente valiente o fuerte para asistir.